¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Al límite, ¿no? Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para hacer el chorra con gran turismo sport para manquear un rato y por lo menos para entreteneros y nada, tío, por cierto, ¿cómo llevamos el confinamiento? ¿Cómo llevamos toda esta movida, no? Yo lo llevo regulín, es decir, pensaba que era una persona menos social pero cuando nos quedamos sin nada, aún se sufre, tío pero bueno, es que al final es lo que tiene vivir solo, ¿no? que o hablas contigo mismo o no hablas, tío pero bueno, menos mal que estáis ahí y que de vez en cuando me entretengo y mi objetivo también es entreteneros y que de alguna manera os llegue el mensaje de que por muy malos ratos que podamos pasar con todo esto, de tener que estar en casa y de confinarnos y de no salir y de hacer esas cosas que nos gustaban también saber que hay más gente en la misma situación y que de alguna manera, pues nos tenemos que reconfortar con eso, ¿no? Así que, en todo caso, bienvenidos al canal Esto es Vídeo Bitácora Bueno, el objetivo de hoy el objetivo de hoy, si es que hay alguno es entrar como estaréis viendo en las carreras que tenemos en el modo Sport y ya que Suzuka es uno de esos circuitos que me gusta pues echar una carrerita ahí, ¿no? No sé cómo, no sé cómo nos vamos a ir escribiendo ya No se ha podido establecer la conexión con el servidor Debemos estar conectados al servidor Vale, pues esto es una faena ¿No estamos conectados al servidor? Vale, parece que sí estamos, sí estamos Bien, hay gran turismo Sport ¡Qué sustos nos pegas! Bueno, la cosa es no sé cómo para mi categoría yo estoy en una categoría de piloto B con deportividad S conseguí un tiempo que no parecía malo a priori, ¿no? Y estaba, de alguna manera estaba saliendo bien en parrilla cosa que es totalmente atípico para mí y yo qué sé, tío Así que ayer, de hecho una de las carreras en las que en las que comencé a jugar salí el primero aunque luego acabé el segundo y uno de vosotros me pidió ¿Has grabado esa carrera? No, no la grabé no pensaba hacer este gameplay ni siquiera pensaba ir salir tan bien en carrera pero así sucedió, ¿no? Y hoy lo que espero es grabar un par de carrerillas y ver qué tal queda la cosa Así que ¡Calla, hombre! Así que nos vamos a poner al lío y a ver si sale algo chulo, decente ¿De acuerdo? Pues nos vemos en parrilla de salida Vamos a ver en qué puesto al menos salimos Nos vemos en la carrera Vaya, bueno No sé qué ha pasado Ha habido una cosa rara y salíamos quintos luego nos ha puesto la clasificación sextos y justo antes de entrar en carrera nos han echado de la sesión a todos y ha sido la... bueno, pues... mal funcionamiento no sé si tengo muy buenos presagios hoy para los servidores de Playstation o en este caso de Gran Turismo pero bueno vamos a retomar otra carrera y a ver qué pasa a ver si esta vez por lo menos podemos correr, ¿no? Bueno, pues a ver en qué puesto nos dejan salir si nos dejan en esta clasificación ya veis salimos terceros es decir el emparejamiento nos ha salido mejor que la anterior partida si es que os lo llego a poner porque bueno lo dicho había habido un problema no sé en la anterior carrera que íbamos a correr salíamos quintos luego nos han puesto sextos en la clasificación al final se ha cancelado la carrera y en este emparejamiento pues salimos terceros o sea que ni tan mal no nos vamos a quejar delante dos Audi R8 LMS un Beetle detrás y un Subaru el resto son Beetles y un Lancer junto con un... junto con varios Porsche 911 y alguno alguno que otro diferente ¿no? un RCF este no sé cuál no sé si es un Toyota o un Mazda o una cosa así y un M3 en última posición ¿no? así que nada calentamos y nos vemos en parrilla y salida bueno pues ya estamos ¿no? salimos entonces tercera posición estamos apenas a cinco décimas del tiempo que ha marcado el primero pero que luego en ritmos no tiene por qué reflejarse así ¿no? así que mentiría si no dijera que el objetivo debería ser la victoria dos puestos ganados aunque ojo los de delante por lo menos son tan buenos o mejores que yo o sea que veremos a ver a ver si arreglo el cable este que me molesta y a ver si a ver a ver qué sale de aquí vamos a ver intentamos coger los rebufos si es que los hay una mirada atrás a ver si nos podemos acercar aquí ahora por lo menos vamos bien sin que haya alcances porque al rodar cerca unos de otros es fácil que haya colisiones casi le pego al delante esta distancia igual hasta me deja respirar vamos a frenar bien por si acaso ver dónde están los de atrás muy cerca recabidos aquí por si acaso ya veis que apenas le he tocado al de delante uff he tenido que cortar ahí para no volver a darle mi coche parece que acelera mejor a la salida de curvas aunque fijaos como corre el de él me voy a dejar que corra oh me han dado detrás madre mía no sé de cómo he controlado eso claro es que si yo corto para no pegarme con el delante lógicamente quien viene detrás debía hacer lo mismo porque es que estamos corriendo en muy poco espacio pero bueno la gente no lo entiende así tío casi me salgo de pista vale no me ha penalizado eso a la hora de entrar en la chica aunque hemos perdido claro la ventaja con quien teníamos delante desde el encontronazo con quien venía detrás que no le ha sancionado vale pues no le ha sancionado oh 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 hemos perdido dos posiciones de la manera más tonta del mundo que es en la entrada a la primera curva bueno alguien va a perder aquí la posición tengo muy cerca al de atrás estoy me estoy poniendo nervioso y perdiendo la concentración no es que haya traccionado yo muy bien pero el coche si lo ha hecho mantenemos esta cuarta posición veremos si somos capaces ahora de coger al delante que no ha tenido una muy buena entrada en esta curva y algún metrillo le hemos ganado ¿no? aún así está muy lejos para coger siquiera el rebuzo y atrás han tenido algún problema porque como veis no nos siguen a ver si no nos salimos aquí ahora corto antes de tiempo apuramos bien la frenada por lo menos estoy más cerca del delante que la anterior vuelta bueno que la anterior curva quería decir y ha fallado es lo que es lo que pasa cuando tienes presión que es muy fácil cometer un error volvemos a la posición de inicio pero obviamente con dos vueltas menos así que vamos a ver ahora si tengo más ritmo o no que los delante para por lo menos poder optar a este podio dignamente no digo adelantarlos ya bueno de esta manera sí porque veis ha habido otro fallo y esto nos coloca en segunda posición es decir aquí no no vale con ser el más rápido a veces sino no cometer errores como el que había hecho yo antes o como los que está cometiendo la gente de momento vamos con un poco de espacio incluso con quien viene detrás ahora pero acordaros que es alguien que incluso tenía mejor tiempo de clasificación que yo un par de décimas por vuelta el segundo puesto ahora mismo ahora mismo estaría muy complicado de que me lo quiten veis que va muy lejos el de atrás y también tengo muy lejos al delante así que todo depende de mí y sinceramente para ganar este puesto solo podría aprovecharme de un fallo del rival del que va adelante detrás vienen bastante lejos con lo cual todo depende de si nos mantenemos bien y si además el rival comete un error que tendría que ser un error muy gordo por no decir que el que va adelante va rápido porque la vuelta rápida de momento de carrera es suya por supuesto será un justo ganador si lo consigue y yo un suertudo pero merecedor del segundo puesto veremos a ver seguimos manteniendo las distancias con las de atrás o por lo menos vienen lo suficientemente lejos como para estar tranquilos veis así que esto va a acabar como está en el segundo puesto segundos al final de lo mejorcito que he hecho desde luego no tengáis ni una duda en este juego así que oye con muchos problemas pero al final hemos ganado una posición para acabar en la mitad de los peldaños que hay en el podio bien por mí o no vosotros que pensáis yo creo que tenía una suerte increíble vamos a por la segunda carrera a ver qué pasa bueno pues salimos volvemos a salir en la misma posición pero el emparejamiento ha sido yo creo que de coches un poco más rápidos porque lo que ha pasado es que en tres dos décimas escasas y medio más o menos dos medios he bajado mi tiempo y aún así seguimos saliendo en esa tercera posición ¿qué quiere decir? que el resto también va mejorando sus tiempos y el emparejamiento así lo ha querido así que estos dos factores hacen que aunque haya mejorado el tiempo salgamos en la misma posición calentamos y vemos quién tenemos delante y quién detrás bueno de alguna manera me he perdido los coches que teníamos delante y detrás antes del calentamiento lo teníamos que haber mirado pero lo veremos ahora ¿no? delante justo el que tengo delante creo que es un AMG creo lo tenemos ahí un AMG un Audi R8 LMS estamos nosotros después y tenemos una Tenza varios Porches otro AMG otro W Rally X W RX perdón de Subaru y varios coches más así que veremos a ver objetivo una vez más vamos a ser ambiciosos ¿no? ¿vamos a intentar ganar la carrera o qué? estamos en tiempos muy parecidos pero ojo aquí todo el mundo va por lo menos tan rápido como yo o más así que al lío concentración 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 ¡Gracias! Los dos delante están rodando muy juntos, eso no es bueno. Ahora he perdido un poquito de combine, vamos a ver si no me afecta. ¡Uf! Me veía en lo peor, ¿habéis visto? Por eso os decía que ir muy juntos muchas veces, como iban el primero y el segundo, no es bueno porque se pierde fácilmente la concentración. Y es lo que le ha pasado al chico que venía justo delante mío. ¡Oh! Esta curva la he tomado en segunda, muy mal. No me he dado cuenta de que me faltaba reducir una marcha y de ahí que me he ido largo. Vamos a ver si ahora tengo ritmo como para coger al primero. O por lo menos para que los que vienen detrás no se nos acerquen mucho, ¿no? Parece que se han metido en un pelotón. Esperemos que eso nos dé cierta ventaja o aire, a ver si se molestan entre ellos. Aunque lo he dicho, al menos uno de ellos sobre el papel es más rápido que yo, que es el que iba segundo hasta ahora, ¿no? Bueno, veremos a ver si conseguimos por lo menos mantenernos aquí. ¡Uf! Muy al límite he ido ahí para recuperar nada de tiempo, con lo cual es una jugada muy arriesgada. ¡Oh! En las chicans intentar hacer tiempos. Parece que ha resultado, con lo cual, bueno, pues nuestra arriesgada ha sido alocada. Este es el cambio que me ha hecho falta antes. Ha salido un poquito mejor de esa curva súper cerrada de izquierdas, que creo que tiene hasta nombre propio. Obviamente no me lo sé. Y vamos a ver si ahora esta larga izquierdas se me da mejor que antes. Ok, yo creo que un poco sí, ¿eh? Porque vamos más cerca del coche delante. Los de atrás, muy lejos ya. No sé, se están metiendo seguramente en jaleos entre ellos y eso nos favorece. Ok, vamos a ver qué tal se me da esta curva. Cortamos aquí al límite de la pista. Y yo creo que mantengo la misma distancia que en la vuelta anterior, con lo cual quiere decir que vamos en tiempos muy parecidos. Aunque ahora hemos marcado la vuelta rápida, ¿no? Eso quiere decir que algo, algo, algo mejor lo hemos hecho. Vamos a ver esta, si lo mantenemos el ritmo. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! esta vez no he sido tan ambicioso en esas curvas porque la anterior vuelta me he visto un poco al límite aquí creo que he cortado demasiado la curva vamos a ver si no me penaliza parece que no pero en todo caso ha estado muy al límite los tiempos que llevamos el delante yo tienen que ser muy 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 similares porque no gano un metro de terreno ¿cómo lo veis? muy al límite le veo a él también lo bonito aquí sería que ninguno cometamos errores y que nos acabemos en los puestos que merecemos por méritos propios pero es que vamos muy al límite por lo menos del nivel que tenemos ojo le veo muy comprometido ahí ahora creo que estoy un poco más cerca vuelvo a marcar vueltas rápidas estoy más cerca de él ya se está poniendo un poco nervioso voy a ser conservador aquí y esperar su fallo podía haber metido morro ahí pero sabía que iba a acabar mal es mejor un mal segundo puesto que una buena salida de pista ¿cómo lo habéis visto? ¿tenía que haber metido morro o no? no hubiera estado bien seguramente ¿no? aquí voy al límite ya ok he ido muy al límite lo tengo merecido o hay que decirlo porque lo mismo que él me ha pegado ahora en esta curva, yo lo había pegado en la anterior bien hecho, ha defendido su posición y seguramente ha enfadado conmigo defiende la curva, bien hecho ¡Uf! al límite, ¿no? hemos acabado en los puestos que nos merecemos sin habernos estropeado las vueltas demasiado podía haber acabado mal incluso esto pero oye ¡Uf! vamos a ver ha sido para mí ha sido una carrera al límite así que ¡Joder! estoy con el pulso elevadísimo ahora mismo gente, pues bueno dos segundos puestos naciendo en tercer puesto y con muchas primeras muchos problemas en la primera carrera quería decir, ¿no? en esta carrera ha ido todo mucho más al límite pero por lo menos corriéndolo bastante mejor he tenido que sacar todas mis bazas para las últimas curvas a ver si podía sacar petróleo donde no había pero ya habéis visto que ha sido imposible, ¿no? así que nuevo récord dice de carreras limpias consecutivas en la anterior nos habíamos salido por tanto no cuenta como carrera limpia y aunque ninguna hemos sido penalizados pues como carrera limpia solo consta esta última, ¿no? ¿qué os ha parecido, gente? espero que os haya servido para por lo menos entreteneros en estos momentos de confinamiento en estos momentos de tener que estar en casa y y mucha fuerza mucho ánimo y no sé divertidos con divertidos con todo aquello que os gusta como en mi caso pues estas cosillas ¿no? estas chorradas así que espero que os haya gustado lo dicho si me queréis dar like suscribiros al canal no lo veáis abajo me dejáis cualquier comentario yo os voy a dar un abrazo así de gordo, gordo, gordo nos vemos en próximas carreras chao, chao chau chau